Buenas tardes, diputado, gracias por estar con nosotros. Hola, me da mucho gusto poderlos saludar, muy buenas tardes, a la orden. Diputado, ya habíamos hablado en días anteriores sobre estos señalamientos que usted hacía, sobre los riesgos que advertía de la vialidad del paso express de Cuernavaca. ¿Cómo reciben ahora esta nueva obra que anunció el día de ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Mira, desde el inicio lo hemos dicho, dentro de los recorridos que hicimos un grupo de ciudadanos de la entidad, justamente observamos 65 puntos de riesgo. Uno de esos puntos de riesgo era el chocavón ahí en la colonia Chiquitlán. Hemos con buenos ojos, por supuesto, que se lleva a cabo este puente vehicular en la zona, porque fue algo que pedimos desde el inicio, desde hace varios meses. Pero lo que me parece muy importante puntualizar, lo que pasa es la omisión, la corrupción, la irresponsabilidad que tuvieron las autoridades de la SCT y las empresas constructuras, sobre todo por escuchar a los vecinos, ni al gobierno municipal, ni al... Nos comentaba sobre cómo recibían este anuncio por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de ahora construir un puente de 48 metros de longitud, que dice la Secretaría va a terminar en 10 semanas. Así es, miren, por supuesto que la gente de la ciudad ve con buenos ojos que se haga esta obra, porque al final de cuentas es lo que habíamos pedido desde el inicio de la construcción del Paso Express. Pero algo que nos parece muy importante es que nosotros, en un dictamen que hicimos, gente del municipio de Cuernavaca, un servidor como diputado local y representante de la sociedad, hemos evaluado 65 puntos de riesgo, similares todos a los del socavón. Entonces, lo que nos parece realmente grave es que, por supuesto, vemos con muy buenos ojos que se haga en esta zona, pero nos parece muy importante poder atender los otros 64 puntos de riesgo. Nosotros mismos hemos ya firmado una denuncia penal en conjunto con la barra de abogados del Estado de Morelos en contra de la SST, pero también con la finalidad de que esta empresa de origen español, que realizó los trabajos del Paso Express y que también está contratada para hacer el aeropuerto de la Ciudad de México, la ampliación a cuatro carriles de la autopista al oriente del Estado de Morelos. Nos parece muy importante que se le puedan cancelar los permisos, las licitaciones que hayan ganado hasta que se puedan fincar responsabilidades en torno a este particular. Porque si todas las obras que hace esta empresa serán como las del Paso Express, nos parece que se pueden perder muchas vidas, como ya ha pasado en el Estado de Morelos. Claro. Diputado, buenas tardes. Les saluda Elia Almanza. Si bien, como comentan, ven bien esta nueva obra que acaban de anunciar para librar este socavón, puntualizar o que nos diga qué va a pasar o qué ha pasado, de acuerdo con las autoridades que les han dicho sobre estos otros 65, tengo entendido, nos puede confirmar 65 puntos de riesgo que todavía están sin que les metan mano por parte de las autoridades. Así es, mira, al final del día el paso número uno es que se reactive la obra allí en el socavón. Lo que vemos son mucha irresponsabilidad de parte de la SCT. Primero se hablaba de la demolición de la obra, después se hablaba el día de ayer, ayer mismo se sacaron unas imágenes del lugar donde estaban colocando una parrilla de hacer un delgado y ellos pretendían continuar con la obra hasta ayer en la noche que generaron este comunicado en donde prácticamente cambian absolutamente todo y nos hacen caso desde el inicio. Desde el inicio lo que vemos es que hay una serie de ocurrencias muy, muy, muy grandes que no están basadas en lo técnico, sino más bien en la falta de preparación. Y justamente ahora aquí en el estado de Morelos hay un análisis muy fuerte sobre la falta de preparación de los delegados a nivel federal. Aquí en el estado de Morelos, por no ir tan lejos, hay 54 delegados federales en la empresa que en la mayoría de ellos no se sabe quiénes son y lo que vemos es que desafortunadamente como el exdelegado de la SCT, que era anteriormente un director de una escuela de inglés en el estado, no tiene la capacitación ni tampoco el perfil profesional para ocupar estos cargos. Eso es lo que nos preocupa muchísimo, por supuesto, no nos han dicho absolutamente nada de cómo remediar los otros 64 puntos de riesgo faltantes aparte del socavón que pueden ocasionar algo muy, muy similar. Mira, simplemente un puente similar al de Chamilpa donde se reblandeció el lugar, hay cuatro en los 14.5 kilómetros de la obra. Y lo que vimos también es que la SCT no utilizó la parrilla de acero que se tiene que utilizar cuando se instala el concreto hidráulico en cualquier obra que se haga en el país. Es una norma, pues. Ellos no lo hicieron por ahorrarse recursos, ¿no? Claro. Y algo que nos parece realmente grave a la gente de Morelos es un tema de corrupción muy, muy fuerte. Al final del día esta obra costó al erario de nuestro país más de 2.200 millones de pesos, esos 14.5 kilómetros de la obra. Si nosotros dividimos este costo, pues cada kilómetro nos viene saliendo en 153 millones de pesos. Nos parece un exceso de corrupción, de opacidad, y justamente por esa razón estamos generando esta denuncia de hechos contra quien resulte responsable y fincar las responsabilidades que se tenga que generar en esta misma obra. Diputado, el que la misma empresa, el mismo consorcio, realice esta nueva obra, este puente, pues ya es un poco cuestionable, precisamente por el socavón. Pero en este recorrido, en el peritaje que ustedes realizaron, o incluso en el análisis que ha hecho el Colegio de Ingenieros de Morelos, estos puntos de riesgo, estos más de 50 puntos de riesgo de los cuales habla usted, ¿pondrían a su vez en riesgo esta nueva obra, este puente que pretende construir ahora la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Por supuesto que sí. Miren, lo que nos advierten tanto el Colegio de Ingenieros del Estado, como un grupo de arquitectos de reconcidado nombre en el Estado de Morelos, es que esta obra que se pretende realizar de entrada era la idónea desde el inicio de la obra, pero se tenía que integrar al propio, a los 14.5 kilómetros de la obra. Y si lo van a hacer sin supervisión, como lo han hecho, este asunto que, te digo, de no instalar las parrillas de acero, que se tienen que instalar con el ánimo de que pueda soportar la superficie, nos parece un tema realmente grave. Y si es que ninguna parte del Paso Express tiene estas parrillas, por supuesto que aunque hagan el mejor puente del mundo, corre el mismo riesgo, porque no va a estar integrado a una obra que verdaderamente esté con todos los protocolos que se deben de manejar. Es algo que nos preocupa muchísimo. Entiendo que la SCT lo hace como a manera de indemnización, porque advierte en su comunicado del día de ayer que será la empresa quien tenga que resaltir, o más bien pagar este puente vehicular. Es algo que al final del día no es nada sorprendente, lo tenían que hacer desde el inicio, pero me parece que no es la salida que se debe de dar. Pero reitero, se tiene que generar la investigación llegada hasta las últimas consecuencias y por eso también estamos exigiendo que se cancelen todos los contratos con esta empresa para que no pase lo mismo que ha pasado en el Paso Express en otras vías de comunicación a la diversidad. Claro. Diputado, ¿en qué condiciones se encuentran las familias o los vecinos aledaños a la zona? Bueno, en una entrevista anterior nos comentaba que incluso algunos los habían desalojado, pero no les daban mayor información. Así es, mira, están muy molestos. Justamente el día de ayer por la tarde noche acompañé al presidente de la barra de abogados en el estado a hacer un recorrido por la zona. Ellos están muy molestos porque simplemente los ingenieros, los técnicos, ocupan prácticamente sus azoteas, sus sitios, sus casas. Mira, el Paso Express es una obra que está colindando con casas, o sea, no hay siquiera un metro de distancia como se tiene que dar, no hay un carril de acotamiento que separe las viendas de esta zona y la gente de los alrededores está muy, muy molesta. Hoy lo que ha ofrecido la FCT es seguir comprando los terrenos de la zona, más que para consentir a los vecinos para acabar con las molestias. Ellos piensan que comprando todos los terrenos que puedan comprar aledaños a esta obra mal realizada, pues van a callar con las voces, pero eso no es cierto. La gente realmente está muy molesta con lo que pasó. En días pasados tuvieron incluso que desalojar a gente, llevarla a un hotel. Hay muchas familias que siguen viviendo hoy en día en un hotel, todo por la mala planeación de la obra y sobre todo porque no se les da siquiera la información querida a los vecinos colindantes con el Paso Express. Claro. Diputado, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Le vamos a dar seguimiento a estas denuncias y peticiones. Estamos a la orden y que estén bastante bien. Que tengan buena tarde. Gracias.